Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Mirada. Gracias por acompañarnos los días sábados, repetición el día lunes en SS18, que ya se viene, Marcio. Muy bien, Gachi. Claro, es Prince Ama. Exactamente. Acá estamos con La Otra Mirada, con la señora que hoy se vino con todo. Es Gachi López, conductora de este programa. Daniel Martínez, Cameraman y editor. Tenemos. Marcelo Gato, Prado Lima, conductor de La Otra Mirada. Hay dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Exactamente, todos juntos hacemos La Otra Mirada en, como bien lo dijo Gachi en el comienzo, la noche del sábado y el mediodía del lunes, acá por supuesto en Canal 9. Rápidamente puedo arrancar con lo mío. Arranco contándoles que estoy vestido por la gente de New Osbeck, como siempre, en Ilia 166. Ustedes buscan ahí ese local y encuentran, por ejemplo, camisas como estas, muy lindas, lindos estampados, frescos, algodón, muy bonitas. También tenemos puesto un jinderos, tantos que hay en ese lugar. Hay de muchos colores y muchos tamaños. Acérquense a Ilia 166, New Osbeck, en la capital de la provincia del Chaco. Y también sigan las recomendaciones de la señora, por favor. Acá venimos, comenzamos por los zapatitos. Qué hermosos estiletos bicolores de Analia Candela, Brown 141. Subimos, tenemos un buen jean recién llegadito y una buena camisola también de Mercurio de Güemes 211. Me maquilló Dafna Levitsky. Muchísimas gracias con nuevas técnicas. Ahí tenés el teléfono, la llamás. Y tengo un nuevo color SS18 para Hugo Rafael de Güemes 321. Muchísimas gracias. Muy bien, viene para acá la señora y vamos a contarles rápidamente. Tenemos que comenzar, Gachi, con el programa. Porque tenemos el fin de semana pasado, fue el cierre del mes de los niños. Largo el mes de los niños, ¿eh? Sí. Fueron ocho fechas, Gachi. Mucha gente. Se entregaron tantas bicicletas, tantas pelotas y tantas muñecas. Bueno, la cuestión estuvimos ahí con Daniel Martínez en el cierre. Un calor el domingo, Gachi. Pero ahí estuvimos firmes junto al pueblo. La verdad que muy contento hoy con una concurrencia realmente desbordante de chicos y de grandes también en la gran fiesta para los chicos. Esperemos que todo se pueda desarrollar con normalidad. Que tengamos la tranquilidad para que nuestros chicos puedan disfrutar de una tarde hermosa aquí en el Parque Urbano Tiro Federal. Cerrando un año muy lindo, muy importante. Tuvimos ocho jornadas en distintos puntos de resistencia. Donde son muchísimos los chicos que han participado de la gran fiesta para los chicos. Y esperemos que así se pueda seguir haciendo. Y se pueda lograr también que todos los chicos puedan disfrutar de todos los juegos en forma gratuita. Todas las veces que quieran. Y este gran espectáculo de Chac el Circo también. Con Pochocchi y con todos los artistas de primer nivel que colaboran año tras año. Estamos viendo la cantidad de gente por un lado. Y aparte el calor intenso. Igualmente la gente vino y está presente. Sí, por supuesto. La verdad que tenemos que agradecer que tuvimos ocho jornadas excelentes. Primero que nos acompañó el clima. Hoy ya con las temperaturas un poquito más elevadas. Pero que pudimos realizar las ocho jornadas. Tanto en Villa Libertad. En la cancha regional. Como en el acceso al barrio Mujer Argentina. Como también en el barrio Barberán. Como también en el centro de educación física en el parque de febrero. Como también en el barrio Don Santiago. Y bueno, y hoy aquí en el tiro federal. Con la importante concurrencia también de chicos y de grandes. Así que estamos muy agradecidos. Y esperemos que esto se pueda seguir haciendo. ¿Cuántas bicicletas regalaron en todas las jornadas? Bueno, la verdad que cada jornada fueron oscilando. De acuerdo a los ingresos que fuimos obteniendo. De donaciones, de requerimientos, de gestiones. Pero son muchas la cantidad de bicicletas. Hoy tenemos más de 70 bicicletas para sortear. Y esperemos que todos los años podamos ir aumentando. Tenemos muchísimo que agradecer. También al sector privado. Porque muchos amigos, empresarios, comerciantes. De distintos puntos de la actividad económica de nuestro medio. Donan desde una bicicleta hasta pelota, hasta muñeca. Así que estamos muy contentos. Y todos los años tenemos nuestra listadito. Hay quien pedir colaboración y agradecemos mucho. Y una última. Terminó la Olimpíada de Futuro. Terminó la fiesta de los chicos. ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, ahora vamos a comenzar la Copa Futuro. La Copa Futuro que este año viene renovada. Con muchas más actividades. Con muchas más disciplinas en distintos puntos. Vamos a comenzar aquí en el tiro federal. También con fútbol, con volei, con ajedrez. Pero también a su vez con básquet, con atletismo, con deporte adaptado, con canotaje. También con handball. Este año tenemos mucha más disciplina. Con hockey. Y esperemos seguir creciendo año tras año. Para que podamos lograr que muchos más chicos entren a la cancha y salgan de la calle. Mucho más de la otra mirada en la noche del sábado, mediodía del lunes. Aquí en Canal 9, Gachos. Buenas novedades de Optica Gamundi. Un saludo muy grande. Quiero mandar de paso al señor Antonio Genes. Anduvo de paseo por ahí. Así que le mando un abrazo grandote. Retornó con tantas ideas y tan positivo, Gachi, que llenó el local de armazones nuevos y nuevas colecciones. Versace, Ray-Ban, Polo by Ralph Lauren. Marce, impresionante. Esas marcas se encuentran en ese lugar. Fíjense, por ejemplo, la señora tiene Versace. Fíjense lo que hacen a esos armazones. Qué bonito. Una delicia. Estos son Polo del Ralph Lauren. Muy bueno, me gustó, Gachi. Colección exclusiva que vos encontrás en Optica Gamundi. Acercate. Esto es fortuna, Gachi. Sí. Acerquense porque es lujo total, BD228. Y hace un ratito, Gachi, presentábamos noticias del mes del niño. Sí. Que se terminaba, también se terminó en el Club Sarmiento. Ay, Marce. Trabajo para los pequeñitos en la Avenida Alvear, en el Estadio Centenario. ¿Estuviste allí? Por supuesto, invitados especiales, miren. Hola, buenas tardes. Un gusto y gracias por venir a acompañarnos en este festejo del Día del Niño. Exactamente, un mes largo el Día del Niño. Se ha festejado mucho en toda la provincia y en toda la ciudad. Y el Club Sarmiento no podía quedar afuera. Pero, por supuesto. Y nosotros tenemos una gran cantidad de chicos deportistas. Y que, bueno, aprovechamos este día. Y además de hacer una jornada solidaria, no solamente festejar. Trajeron cada uno también un regalito para poder ir a destinar después a los que menos tienen a alguna organización que lo va a decidir la comisión directiva. Le contamos a la gente que estamos ubicados en el estadio que está sobre la Avenida Alvear, el Estadio Centenario. Acá sobre la cancha de hockey sería, ¿no? La que está acá al lado. Así es, en la cancha de hockey donde estamos haciendo el evento. Y bueno, todos los chicos que se ven son del club. Y los profesores también que están colaborando, haciendo distintos juegos. Y, por supuesto, con el aporte de amigos y de todo el club, estamos haciendo esta jornada del Día del Niño. Muchos chicos, ¿son todos socios del club? Todos socios del club. Nosotros tenemos casi 600 chicos asociados que participan en las distintas disciplinas. Y bueno, hoy los convocamos para este festejo. Todos los años estamos haciendo, en mayor o menor medida, pero buscamos una fecha donde compartir y tratar de festejar este día. Don Diego, patas y perniles, catering, bufete express y la más completa variedad en migas, hamburguesas copetín, empanadas, pizzas, pernil de cerdo y patas de ternera. Todo a domicilio. Enviamos sin cargo a Resistencia y alrededores. Tu consulta no nos molesta. Visítanos en nuestra página de Facebook, Don Diego Perniles. O comunicate al 3624-3042-14. Al fijo 440-9897. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Reservas hasta 24 horas antes. Calidad garantizada. Don Diego, patas y perniles. Asociate al Club Sarmiento. Tenemos todas las disciplinas para vos y tu familia. Si venís con dos amigos, tenés un 20% de descuento en los próximos seis meses. Visítanos en Perón 1515, la sede del club, con fotocopio de DNI y certificado de aptitud física. Asociate al Club Sarmiento. Qué buena está esta tele. ¿Permitís? ¿La podés ver en cualquier lugar? Uf. Y no solo programas en vivo, sino series y películas en donde más. Puedes ir atrás en la guía. Puedes ver programas de la tarde a la noche. Pausar en vivo. Grabar lo que quiera. Esta tele es ideal para llevártela de vacaciones. Chicos, ¿alguien lo vio a vos y que tengo que filmar? Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele. Seguimos disfrutando de este programa. La forma de comunicarse con nosotros. Conmigo, laotramiradatv.com. Mirá, arrancó él. Para cambiar, ¿vio? Lo buscan en redes sociales, Amarse a mí también. En Facebook, Gachi López. En Instagram, Gachi.lópez. Y lo buscan en internet, en Facebook, fundamentalmente. Como la otra, Mirada TV. Ahí se encuentran con nuestra fanpage. Ponen me gusta y participan de importantes premios. Un beso grande para nuestra amiga Daniela. Andrea Nasmía, distribuidora Daniela. El lunes 4, distribuidora Daniela presentó lo nuevo de Hidraet, colágeno en polvo, barritas de cereal de colágeno y todo sobre nutracéuticos. Muy buena convocatoria que culminó con un desayuno tropical. Para más información, la llamás a Daniela Omar y al 4431 861. Me encantaron las fotos de las chicas trabajando, pero esa parte de la comida... ¿Y el desayuno te gustó? Ay, una pasión, qué lindo. Voy a ir un día a visitarla, Daniela, como esté con sus chapas. Bueno, vamos a continuar con la otra, Mirada, porque tenemos un invitado especial, Gachi. ¿Quién? Un actor, que ahora también es una suerte de cineasta. Ah, así se va para arriba, Alejandro Sosa. Bienvenido. El jueves 14 de septiembre, en el Complejo Cultural de Miranda, voy a estar presentando mi cortometraje que se llama Meter el perro, que es una belleza criolla, en el cual hay actores chaqueños y correntinos. Hice el casting, escribí el guión, grabamos, editó Dani Martínez de la otra Mirada, que está acá enfocando, terminó la edición final, así que va a estar buenísimo. Vamos a estar presentando en el marco del Festival de Cine Lapacho, que se hace todos los años. En este caso vamos a estar el día jueves a las 20, así que vengo a invitar a todos los amigos y amigas que quieran ir a ver el cortometraje. ¿De qué se trata, básicamente? Es de la belleza criolla, viste cuando vos sos más vivo que otro, de ese que te dice, lo pasé por el centro y le cobré 20 mangos más al pasajero, dice algún remisero, que no ocurre acá, ocurre en Buenos Aires a veces, o el que se quedó con el vuelto, o el que encontró una billetera y no la devolvió. Pero tiene que ver en ese yeite, de algo que por ahí uno se cree más vivo, la belleza criolla, más vivo que otro, pero que está mal utilizado, en ese sentido. Bueno, y esto participa del concurso. Participa del concurso, no era la idea participar en ningún concurso, sino mostrar nada más el cortometraje, pero sí está participando entre los cortos chaqueños, porque también hay latinoamericanos, van a haber producciones ya consagradas, que están como invitados en este encuentro, así que vamos a pasar la genial 14, 15, 16, a través del DSEA, del Instituto de Cultura, que se van a estar presentando los cortometrajes, hecho a pulmón acá, nosotros hacemos todo a pulmón. Esto después se va a poder ver en las redes sociales. Se va a ver en las redes sociales, en YouTube, por supuesto, y va a seguir su carrera en otros festivales más también. Vamos a ver si lo podemos poner en el canal que trabajan ustedes también. Seguimos con mucho más de la otra mirada, Gachi. Queremos estar con Santiago. Por supuesto, pero por supuesto, Gachi, mire, son brasileros primero, aparte me encantan. Primero que son las patillas, son muy lindos, y fíjese cómo quedan, me enamoré. Dentro de muy poco tiempo van a quedar estos con multifocales para mí. Esto es temporada, primavera, verano 2018, recién llegaditos a Optica Gamundi. En serio lo digo, a la gente de Gamundi prepararme, buscar la receta porque me los hago. La receta. Me encantaron. Ustedes pueden hacer lo mismo. Veo un poco para suerte, del cual se enamoran, van con la receta, se hacen multifocales y nadie se entera de nada. Perfecto. Vedia 228, la dirección de Optica Gamundi. Seguimos con mucho más de la otra mirada, Gachi. No sé qué bien. El momento de las películas. Quiero presentarlo. Dale. ¿Cómo le va, Doc? Muy bien, Gachi, por supuesto, como siempre aquí en la otra mirada. Preparándose en vísperas. Alistando los motores. Cambiamos la cifra, sí. Renovarse es vivir, dicen, así que no queda otra. No decimos la cifra. Sí, la decimos. ¿Cómo que no? 35. 35 y bien recibidos, bien vividos, gracias a Dios hasta ahora. Lo pueden saludar y también recibe regalos. Totalmente, cuando quieran, cuando gusten. Muy bien. ¿Vamos a lo nuestro? Vamos al cine. Cinemacenter.com.ar es la dirección obligada en la que ustedes van a ingresar en este momento. ¿Por qué? Porque se van a enterar de la cartelera y de las pelis estreno que ahora les vamos a anticipar. Vieron una dupla muy, pero muy potente que en realidad está consagrada hace mucho tiempo en la televisión. Estamos hablando de Guillermo Franchella y de Luis Ana Lopilato, ahora en un rol de amantes. Los conocemos como padre e hijo en la tele. Vamos a ver Los que aman, odian. ¿Y viajas por trabajo? Descanso. Tengo una prima y tengo un hotel en los Tende. Qué alegría tenerte. Me voy a tomar unos días que hace bastante que no me tomo vacaciones. Es que este lugar es soñado. Ay, qué frío. Ay, Mari, no sabía que estabas acá. Hace mucho que no te tocó. No, buscábamos un lugar tranquilo para descansar y me acordé de tu recomendación. ¿Recuerda, doctor? A ella le encanta volver locos a los hombres. Más le vale que no se le ocurra meterse con vos. Está pensando algo. ¿Quién te gusta de verdad? Me gusta gustar. ¿Está mal? Parece que las tormentas desatan las pasiones. Por eso clavamos las ventanas. Para que no entren ni salgan. Tú eres insoportable. Te vas a quedar sola vos. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? ¿Me buscás? ¿Me enamorás? ¿Me dejás? Quiero estar sola. Necesito que me digas que hablaste con tu hermana. ¡Usted la mató! ¡Eso no es verdad! ¡Era la mató! Señor comisario, los celos y el dinero son motores muy poderosos. ¡Mari! Y el amor también. Lorraine Broughton. An expert en escape y evasión. Provisioned en inteligencia collection. Let's cut the crap, ¿sabes? ¡Hoy! En hand-to-hand combat. It's an impressive set of skills. Talents can be overrated. Lorraine. How well do you know James Gascoigne? Enough to say hello. He's dead. Find out who's hunting down our operatives. A lot of brave men and women are going to show up dead. Fuck. Your contact is David Percival. Let me help you with your bags. Welcome to Berlin. Fuck's sake. Trust no one. Oh, bollocks. You look like you need saving. So you made contact with the French operative. Obviously. I think I fucking love you. Looks too bad. Gran estreno también Atómica con Charlize Theron. Además, esta semana la cartelera continúa con la Torre Oscura, las aventuras del capital calzoncillos, el fútbol hoyo, emoji y el suceso, el furor de quien tuvimos aquí en el estudio hace nada más y nada menos que una semana. Anabel II. Qué miedito. Arrasó en el país, arrasó en Resistencia, arrasó en Corrientes, así que la pueden seguir disfrutando. Y el miedito está todavía instalado. Sí, sí. Está aquí en la zona. Acuérdense que está vigente la promo de personal 2x1, tanto en la provincia del Chaco como en Corrientes. Y después pueden disfrutar de las funciones en el Paseo Libertad, en Cinemacente Rávalos y también en Chacabuco y Ferré, en la vecina provincia. Muy feliz cumple, Doc. Muchas gracias, Gachi. Y hasta la semana que viene. Seguimos. Hay mucho más para compartir, Gachi. Colectividades, Marce. Qué lindo. Una feria que se viene con todo. Ahí estuvimos con la otra mirada. Mira. Anunciamos la fiesta de las colectividades en su 15 edición. En este sentido, nosotros vamos a contar con 16 colectividades. Será el próximo fin de semana, 9 y 10 de septiembre. Como ustedes saben, es un evento extraordinario porque la Unión de Colectividades es una institución que nuclea efectivamente las colectividades, que forma parte de nuestra identidad resistencial hinchaqueña. Aquí vamos a tener danzas típicas, orquestas, gastronomía, muestras de la cultura de cada uno de nuestros pueblos y de las comunidades. Y la verdad que es un punto de encuentro excelente porque nosotros hemos tenido una identidad sobre la base de nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades criollas y obviamente nuestras comunidades de inmigrantes. Y aquí vamos a tener, para citar, colectividad francesa, alemana, griega, paraguaya, croata, japonesa, peruana, cubana, haitiana, entre otras. Y nos parece muy importante por ser un hecho trascendente para nuestra comunidad. El municipio de la Ciudad de Resistencia lo que ha hecho es no solamente declarar el interés municipal, sino también proveer el salón de eventos, escenario, montaje, actuación de la banda municipal, de la orquesta municipal, la promoción y difusión del evento. Y aparte nosotros hoy, 4 de septiembre, estamos conmemorando la celebración del Día del Inmigrante. Podrá ser visitado por todos nuestros habitantes, ciudadanos, pertenecientes a las colectividades, pero sobre todo al pueblo y a la comunidad de Resistencia. Grandes festejos esta semana, Gachi. ¿Dónde va, sí? En la Casa de las Culturas. La Cámara de Diputados reconoció la labor de los empleados con 25 años de trayectoria. Bien, esas son las bodas de plata. Por supuesto, bien, Gachi estuvimos. Bueno, la verdad que felices de poder homenajear a quienes han brindado tanto a nuestro poder estos primeros 25 años, su bodas de plata, y que hoy puedan compartir con su familia, que los acompañó. Nosotros agradecidos, agradecidos a nuestro personal, que trabaja muchas veces en condiciones inhumanas, porque los lugares que alquilamos, la verdad que no son aptos para oficina, y sin embargo lo hacen con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Así que nuestro eterno agradecimiento y las ganas de que sigamos juntos trabajando para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. Es la impronta de esta gestión de trabajar juntos, de priorizar el diálogo y el consenso, y por eso tenemos el acompañamiento permanente de todos los bloques políticos a todas las acciones. Pero también hay que decir que nuestros trabajadores se merecen, que todos los bloques políticos los acompañen, porque ellos trabajan para todos los diputados, sin distinción. Así que bueno, nosotros, un agradecimiento profundo a todos nuestros trabajadores, instarlos a seguir trabajando juntos, y bueno, tratar de que el año que viene podamos estar inaugurando nuestra casa. ¡Sentite a gusto con Ariel Comidas! Comidas sabrosas y frescas. Además, viandas y envíos a domicilio. Llama al 4440-611. Ariel Comidas. Disfruta el sabor de la comida casera en 25 de mayo 267. Vos buscás trabajo, Rey no te busca a vos. Desde hace 30 años, estamos en el mercado nacional e internacional con los mejores productos naturales. Nos ocupamos de la salud y la belleza de nuestros clientes, y además, somos una empresa que da trabajo a más de 100.000 expertas y expertos en todo el país. Acercate en resistencia a la distribuidora de Honeybee en Galería Estrugo, Güemes y Grigoyen Local 7. Y si sos del interior, te podés comunicar llamando al 4422-839 o al móvil 3624-566518. Este puede ser tu primer trabajo y también tu trabajo definitivo. Acercate. Vos también podés ser parte de esta gran familia. Y llegamos a la última nota, último bloque, además de la otra mirada, Gachi. Deportes, Marce. Deportes en el recuerdo, con Gachi López y Marcelo. No, estuvo Gachi, mire, sábado 9 de septiembre, cierre de las Olimpiadas Futuro. El sábado anterior fue una de las últimas etapas. Estuvimos con Daniel Martínez en el Parque 2 de Febrero. También calorcito, calorcito fuerte. ¿Está bajando, corriendo? Pero la alegría, todo hicimos Gachi. La alegría de los chicos nos contagió, fíjense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, agradecido a ustedes que hoy nos vinieron a visitar acá al Parque 2 de Febrero. Tenemos muchísimos chicos de escuelas secundarias. 35 equipos hoy se hicieron presentes en esto que es Olimpiadas Futuro, en la cuarta jornada. Y bueno, también agradecerle a toda la comunidad escolar, que también hizo posible que estén los chicos, que aportaron ideas, que estuvieron trabajando con nosotros en las visitas. Y bueno, Olimpiadas Futuro, a través de estos meses, cumplió su objetivo, que fue la participación, la inclusión, y obviamente el trabajo en equipo de todos los grupos y cursos de colegio que se hicieron presentes. Gustavo Martínez constantemente está con nosotros, supervisando las actividades y obviamente apoyándonos en las locuras que por ahí nosotros la presentamos. Pero como día tras día fue pasando, nosotros mismos como coordinadores nos divertimos en esta actividad, la pasamos bien, imagínate, pasarla bien, trabajar, y que los chicos se lleven una sonrisa, un regalo, es algo muy lindo para nosotros. Realmente nos sentimos orgullosos como institución, yo represento al equipo conductivo del ISF. Estamos orgullosos, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia somos partícipes de algo que tiene que ver con la juventud, con el rescate de valores, el compromiso solidario, cooperativo. Es decir, lo que realizan acá los chicos del secundario es lograr alcanzar la meta más añorada, lo cierto que sería el viaje a Bariloche, pero a partir de ahí pasan por distintos juegos, rotativos en forma cooperativa, como lo podemos ver acá, y se llevan un galardón, digamos, por haber participado como equipo. A su vez, para nosotros es de suma importancia, ya que nosotros formamos futuros profesores de educación física, una experiencia como esta, que está más allá del patio de la escuela, sino que está en un espacio público, solidario, cooperativo. Y enfrentarse con la vida real. Y exactamente, enfrentarse con las cosas reales. ¿Cuántos días que tenés metida acá adentro? Y yo tengo colaborando con el proyecto 100 alumnos. Estamos muy contentos porque también los profes, los docentes, los padres, todos acompañaron hoy más de 25 equipos, que, bueno, en la última jornada de competencia en la Olimpiada. Realmente es un orgullo para nosotros poder haber logrado que casi 3.000 chicos puedan disfrutar de este evento, de esta recreación sana, como vos podés ver, todos los juegos, con toda la seguridad, con la Cruz Roja, con la ambulancia, el Colegio Médico Gremial. Muchas gracias a todos los empresarios que colaboraron, con comerciantes, todas las donaciones. Y también queremos que la Olimpiada Futuro sea un clásico en resistencia, que los cuartos, quintos, sextos años de secundario tengan todos los años la expectativa de participar en la Olimpiada Futuro. También queremos, Marcelo, que el parque 2 de febrero vuelva a ser el espacio de los estudiantes secundarios. Aquí tenemos que lograr que haya picnic, que haya actividad, que haya mucha actividad recreativa, de esparcimiento, sana, como fue siempre. Así que tenemos una gran ilusión y agradecemos muchísimo a todos los chicos que participaron. Los jóvenes tienen mucha responsabilidad, mucha capacidad, mucha solidaridad, mucho compromiso, mucho respeto. A veces falta que generemos los espacios, que los tratemos como se merecen y ahí demuestran todo el potencial que tienen hoy día. Y llegamos al final de la otra mirada. Con el saludo grande para nuestro columnista estrella, el doctor José Andrés Nuevo, que estuvo de cumple. Exactamente, el 14 de septiembre, cumpleaños, andamos por los 3.5, ¿eh? Éramos dos chiquitos antes. Ay, ¿por qué tenemos que estar? Nada, pero la flor de la edad, Gachi. La vida comienza a los 40, así que sé lo que le falta todavía. Feliz cumple, Doc, lo queremos mucho. Exacto, así con el corazón nos lo queremos mucho. Bueno, vamos a cerrar con la gente de Óptica Gamundi, que tiene unos armazones especiales para él también. Impresionante, es Versace para mí en este caso. Exactamente, Polo Bailral Floren para mí. También tenemos armazones Ray Van Gachi y una gran colección que vos pasás y la encontrás en exclusiva en Óptica Gamundi. Te medís todos, en media 228, en la capital de la provincia del Chaco. Esto es como andar con joyas, ¿eh? Sí, morse. Cadenas, relojes, anillos y unos anteojos de estos. Increíble, pasen por Óptica Gamundi. Y bueno, nos retiramos hasta la semana que viene, Gachi. Equipo completo, Daniel Martínez, Cameraman y Editor. La señora Gachi López, conductora de La Otra Mirada. Dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Y el conductor de La Otra Mirada, que lleva joyitas, Marcelo Gato Prado Lima. Bueno, todos juntos hacemos La Otra Mirada habitualmente aquí en Canal 9, como hace 21 años. No se para una semana nada más. Volvemos a un sábado que viene o el lunes. Que sigan disfrutando de la noche de Canal 9. Chao, los queremos un montón. Gracias. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir?